¡Aplausos! 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 El vacío que me ahoga al mirarte para aquí El calor que queda intacto en todo el cuerpo Y repaso tus caricias y te vuelvo a sentir Me obsesiona esta pasión que estoy amando Y no voy a mentir Me sonrío al saberme tan de ti Vivo loca de deseo encontrándome en tus ojos Los dos labios no están ya no sé Mi cerebro Márgame El amor una vez más Déjame Sin aliento y sin pensar Bésame Aunque no pueda respirar Tómame Soy de ti y hazme volar Te quiero Te loco No puedo estar sin ti Puede junto a mí Déjame Déjame Que no pueda respirar Te loco Que no puedo estar sin ti Y no puedo estar sin ti Como la primera vez Te quiero Te loco No puedo estar sin ti, vuelve justo a mí, a mí. Másame el amor una vez más, tómame, doy mentiras de morar. Másame, doy mentiras de morar.